Bienvenidos a la Tierra Media, un lugar donde la lucha por la libertad y la justicia nunca termina. Hoy nos dedicamos a las tierras del norte para unirnos a un grupo de héroes jovenes y valientes decididos a luchar con las fuerzas del mar en The Lord of the Rings, War in the North. Acordamos que estos son los estantes del canal morado, que por abajo tenéis los enlaces, es más fácil, que en un video. Pues venga, vamos para allá. Hombre, ahora se pone a salvarme, cabrón su puta madre. Vendé. Hay que hacerlo dos veces. Vale, de aquí. Vendé. 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 Espada de una mano, 42-74, vale, pues una de estas hechas la vendemos, 114-126. 114-107-126. Vale, creo que una buena liquidez hemos hecho. Y el más reforzado de Cavernícola, este es el mismo que llevamos. Es que es todo lo que le hemos vendido. Es que todo es lo que le hemos vendido. Y de aquí es todo lo que le hemos vendido. Te lo vamos a comprar. Nada. ¿Qué? ¿Otro tumulario o alguno así? Sí, porque esto tiene una pinta de enemigo. Un tumulario nos ha encontrado. Cuidado con esos peñascos. Me protegeré de sus flechas y proyectiles. Me protegeré de sus flechas y proyectiles. Lo tengo bastante. Vamos, tomate, basura. MAKsto. Hijo de puta Hijo de puta Vale, el tubulario dentro de lo que cabe ha sido bastante sencillo Yelmo con runas grabado Ah, pero no es para mi Es para el campeón Pues nada, dar a Farin Y esto también es de campeón Dar a Farin Esto también es para campeón Dar a Farin Y esto De momento a nadie Coño Hijo de puta No quería romperlo Decía que le daba pena romper el túmulo Allí se nos olvida Ya hemos visto antes Si no llegamos a romper todos los túmulos No conseguimos lo de la misión Al R Si no me equivoco Aquí también lucharon Rui Y Quirado Mira Son fragmentos de la espada de un montarazo Conozco esta Es de la espada de Quirado Este muestre De tus compañeros Estaban Las huellas muestran Que arrastraron los dos cuerpos Hacia la entrada de ese gran tubo Estábamos No podemos No puedo ver nada Vamos por allá Secretos encontrados Cristo Ah Mirado el personaje No Sí No 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 Oh no No puedo volver atrás Ah Uff Esta 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 Este no es un lugar para vivos, busquemos a mis amigos, espero que no sea algo así. Hombre, lo ha dicho, no es lugar para vivos, o sea que... Ahí no podemos ir, ¿no? No hay nada, en principio no. A ver, el bastón de agarrar es de nuevo que nos han dado. 49, pero es que claro, perdemos 2 de fuerza y 20. No, no. De momento... Este sí, 72, 72, 72. Y además le podemos meter una joyita. Más 5 de daño por hielo. Más 5 de desteza, o más 55 de salud. Opción de héroe. No es posible, no es posible. Nada, poción de héroe es nada. Poción de héroe, nada. Poción de borde. Je, ahora sí. Usar... Pues sí sí, aquí no ¿no? Tal cual. Más 5 de daño por el hielo Lo vas a coger Vamos a coger todo lo que podamos De esta también Mucho rato sin enemigos Yo esto no me gusta Una puerta Una cámara medio grande Nooo Venga Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando y te vas a ver Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme a cada día De lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes descanso Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Curaros un poco No me quería quitar el La kill Está raro Se necesita llave A ver Me la llevaré Coño, aquí hay un montón De cojecillos Eso es que se acerca algo Nos lo han dado un bastón de guerra Pero es inferior al que llevamos Sigo caído de la celda vamos a la otra sala chicos venga es justo lo que necesitaba por aquí no se ve nada llave antigua había uno aquí me lo divertís en mí cabrón me 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 Vale, a ver, un momento De momento no nos ha saltado ningún otro secreto Ni nada ¿Quieres enfrentarte a un enano? ¡No eres nada contra mí! ¿Por qué me ha quitado los combos? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué coña desaparecía? ¡Ugh! ¡Adiós! ¿Queden quedar algunos? ¡Es que desaparecen muy grandes los combos! Vale, ya podemos recorrer la sala y ver lo que había ¡Hostia! ¡Choc! ¡Gracias! ¡Estamos a punto de subir al nivel! ¡No sé, ojo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Necesito potis de magna! ¡Las de vida no me importan tanto! ¡Tengo un buen uso para esto! Al menos con la magna killer Bueno, en principio parece que no nos hemos soltado nada Al menos hasta ahora Ahora cuando acabemos este mapa intentaremos entrar en la otra sala con otro personaje ¡Vamos! 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 Pues os encargáis del melea Y yo encargo del rango ¿Y dónde estás oído? ¡Aquí amigos! ¡Venid a la lucha nadora! ¿No tengo que encargar de los melees? ¿No los haces? ¿No? ¡No! ¡No, no, no! Touchdown! ¡Muy bien, la celda! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! con lo bien que lo hemos hecho las otras veces esta saliendo carito ya eh, cabrón, donde estas? que pesado que eres por favor tiene un momento para hablar de la palabra de nuestro señor saurón vale, por aqui ya vendemos seria buena idea ir a reparar y todo armadura de cuerno de plata no, mierda 24, 35 el nuevo que nos han dado es este que no nos merece la pena pero si seria bueno ir a reparar y mientras vamos a hacer una pausa sed buenos sed felices hasta ahora no, mierda ¡Gracias!